El cambio verdadero para este país Estamos aquí desde Caguas apoyando a nuestro presidente porque estamos conscientes de que necesitamos el cambio verdadero para este país y por eso lo estamos apoyando, igual como apoyamos todas las misiones la misión vivienda, nosotros estamos ahorita en víspera de una solución habitacional y entonces por eso estamos apoyando a nuestro presidente y a todas las instituciones que él dirige Yo encabezco en el sector, en el sector, en el sector, en el sector voto por el presidente y lo apoyo porque es el único hombre que nos ha hecho el entendimiento y el conocimiento hacia la patria Queremos formular nuestros símbolos patria que antes no se ha utilizado mucho ahora en todas las patria estamos utilizando Apoyo por todas las misiones por la misión surto, misión vivienda, misión barrio adentro, misión niños del barrio cantidad de misiones que ahorita pasan por mi mente Otra cosa, yo especialmente lo apoyo porque es que el presidente en realidad se quiere a la gente del pueblo Estamos aquí la juventud con Chávez porque es el único presidente que nos ha sabido representar nos ha sacado delante de la pobreza, ha sabido valorar las universidades ha creado muchas universidades del Estado de Aragua como es el Instituto de UNEPA y gracias a ellos tenemos la mejor educación en quinto lugar a nivel mundial Gracias presidente y sigue adelante, aquí estamos nosotros para apoyar ¡Nos voten en este domingo! Bueno, yo los invito a ustedes para que voten este 7 el domingo Yo voto por mi presidente Chávez porque me parece que él en verdad ha hecho por el pueblo Las personas pobres, les son bastantes vinimos de Linares Alcántara y los apoyamos Todos voten este domingo Mi nombre es Giovanni González, secretario general de un sindicato de acero globalizado PYM Nosotros apoyamos al presidente por la nueva ley del trabajo Es un presidente netamente trabajador, apoya a los trabajadores Nosotros los trabajadores estamos 100% con la revolución Gracias al presidente tenemos nuevos beneficios Una ley que favorece a todos los trabajadores A la dama de casa, a los motorizados, a los taxistas, a todo el mundo Nosotros apoyamos a nuestro presidente porque es lo mejor que ha venido en la revolución Lo mejor que ha pasado en Venezuela, lo mejor que ha pasado en el mundo Es un líder mundial, un líder de Sudamérica, un líder de la patria Nosotros somos el grupo de ONG, estamos aquí acompañando y representando a nuestro comandante En esto y en todas las manifestaciones populares que vendrán Nosotros hacemos un llamado al pueblo a votar el 7 de octubre Tenemos que salir a la calle, somos jóvenes revolucionarios que estamos en la calle Pero que favorecemos al movimiento Ñangara Como pueden ver se llama Ñangara Nuestro movimiento, no somos un movimiento que no obedece las directrices de ningún partido Sino solamente nuestro sentimiento popular Nuestro sentimiento por la patria Donde simple y sencillamente obedecemos nuestros sentimientos, nuestros ideales Es una iniciativa juvenil, somos nosotros jóvenes en la calle Manifestando nuestro apoyo a la revolución de nuestro comandante ¡Gracias! 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 Pinta bien lo que te estoy diciendo Si viviremos y venceremos Llama el corazón del pueblo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.